De nuevo, buenas tardes para todos. Gracias por acompañarme nuevamente en una muy breve declaración que quiero hacer. Me encuentro con que un ciudadano, si se puede llamar así, que ni siquiera usa su nombre verdadero, alias Aldecoa, a nombre de las FARC, da desde Cuba una declaración que yo quisiera controvertir y comentar. Es una declaración donde claramente notifica a los colombianos y a su fuerza pública, pero especialmente a los ciudadanos comunes y corrientes, de cuáles son las intenciones, por lo menos de este señor, en lo que toca a la seguridad de nuestros policías y soldados. Y una ambición con inmensa soberbia, me parece a mí, sobre la economía colombiana, diciendo que estos atentados recientes tienen como objetivo minar la confianza de los actores económicos. Me parece una declaración soberbia, porque pensar alguien que puede ser mayor que la decisión de los trabajadores colombianos, de los empresarios colombianos, de los servidores públicos colombianos, o del medio millón de hombres y mujeres miembros de las Fuerzas Armadas, que todos los días hacen por que la economía crezca, por que la inversión florezca, por que el empleo se mantenga. Creer que con una simple declaración esa voluntad se va a diluir o a debilitar, no puede llamarse, sino soberbia. Igualmente, es de inmensa cobardía, porque pensar que se está enviando un mensaje de fortaleza, anunciando que se perseguirá a soldados y policías en servicio o fuera de servicio, armados o desarmados, con sus familias o en sus cuarteles, sin presentar un frente de batalla, sino simplemente asesinándolos de la manera más vil, pues no traduce de ese supuesto líder de las Farc, sino cobardía. Es una actitud sicarial, es una actitud mafiosa, es una declaración de este caballero que realmente muestra que los tiempos de la negociación vienen siendo recortados por esa clase de actitudes. cada vez que hay un policía que estando en la peluquería es asesinado o que yendo a llevar una correspondencia recibe una ráfaga de fusil, eso recorta los tiempos de la negociación. Y me parece entonces que es mi deber como ministro de defensa hacerle un llamado a cada soldado, a cada policía, que estando en servicio o no, esté alerta, que las Farc, a través de un señor Aldecoa, ha decidido perseguirnos a cada uno de nosotros soldados y policías de Colombia, estemos armados o no, o en servicio o no. Esa es una actitud absolutamente inaceptable y que se encontrará con el temple, la fuerza y la tranquilidad de una fuerza pública dispuesta a que esta clase de amenazas no tengan éxito. Como ya se los dije la semana pasada, estará la fuerza pública en todos los sitios del país con toda su capacidad desplegada, alistadas para garantizar a los ciudadanos su seguridad. El plan pistola lo hace a uno dudar cuando este caballero Aldecoa declara que sus objetivos militares más valiosos serán los hijos del pueblo colombiano, policías y soldados que estén desarmados o armados en servicio o no, van a tratar de asesinarlos. Vamos a responder con toda la tranquilidad y con toda la fuerza a esa vil amenaza de este señor desde Cuba. Muchas gracias. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.